A mí lo que me parece realmente con esto de la ley, estas nuevas leyes que han surgido últimamente, es el temor a que las obras se difundan a través de los medios electrónicos, a través de las nuevas tecnologías. Yo tengo aquí un aparato y puedo escuchar la música y seguramente puedo armar mi propia emisora, ¿no es cierto?, y puedo evadir el pago de esos derechos de autor. Eso es lo que fundamentalmente está sobre el tapete para analizarlo, si esta ley está cubriendo realmente los derechos de autor que se deben reconocer en este caso, ¿no es cierto?, porque la gran preocupación del artista es, ¿qué pasa con mi música o con mis obras de arte que se difunden a través de la red? ¿Quién me paga los derechos de autoridad que yo tengo derecho? ¿Sí? Y yo reclamo. ¿Cómo hago yo para reclamar un derecho que es lo que yo reclamo? En lo cual el artista vive, en cierta forma. Exactamente. Entonces, ese es el punto. Como en la parte... Y la protección, digamos que la norma, lo que plantea la norma como tal, sí va para proteger a todos los titulares. Claro, porque mire, las emisoras de radio tienen unas tarifas. Saico le tienen unas tarifas a las emisoras de acuerdo con su facturación y eso no tiene ningún problema. Surgieron las emisoras en internet. Hay emisoras, bueno, las universidades tienen una emisora en internet. Saico dijo, pues como son emisoras culturales, son emisoras que difunden una programación, pero de todas maneras se utilizan música. Es fijó también la tarifa, más conveniente, de otra manera, ¿no? Es decir, hay una tarifa que es más manejable para estas entidades que manejan al fin y al cabo una cultura, ¿no es cierto? La radio y la internet es una cosa cultural, por ahora. Pero pienso que a futuro la radio va a estar mucho en internet. Yo pregunto una cosa, siempre me preguntaba, ¿y qué hacía una secretaria cuando llegaba a su oficina hace 20 años? Lo primero que hacía era prender un radio. Si escuchaba el episodio, ¿no es cierto? Hoy en día, ¿qué hace? Es prender el computador. Y en el computador está el internet. Y en el internet tiene música, tiene imagen, absolutamente toda la información del mundo. Pueden leer todos los periódicos del mundo. A los estudiantes, a los niños que se están formando en nuestras escuelas y colegios, que es una cosa más cultural, de educación, de respeto, que de la misma norma. Porque es que la norma puede decir, se prohíbe que usted comparta las canciones, o como lo quieran denominar, fonograma o video, como lo quieran denominar. Que no va a pasar nada porque internet y, bueno, digamos que en general, todo el enlace virtual que existe hoy día, permite. Entonces, muchos muchachos de muchas universidades me dicen, pero por Dios, ¿cómo vas a pretender que no circule la música si la música ya está ahí? Al menos que no estuviera. Invéntese algo para que no la suban. Pero es que ya está ahí. Y no está ahí hace un año o dos años, hace mucho tiempo. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes que dicen, o sea, ¿cómo sería antes de internet? O sea, no perciben esa idea porque sencillamente ellos ya nacieron en este entorno digital y para ellos es absolutamente sencillo convivir con todos los dispositivos. Y eso está muy bien, o sea, yo no tengo ningún inconveniente. Qué bueno, qué bueno que circule la información. Qué bueno que los muchachos tengan acceso a sus dispositivos. Pero también, qué bueno que sepamos, y eso es, no sé, como de casa. Voy a traer esto a colación ya que tengo este público que me entiende porque tiene mis años. Y lo que hacemos era que si uno llegaba a la casa con un borrador o un lápiz, algo que no era de uno, inmediatamente la mamá le decía, esto yo a usted no se lo compré, usted aquí se lo quitó. O sea, lo que no es mío es de otro, ¿no? Eso es elemental. Y si esto no es tuyo, a alguien le pertenece. Entonces, ¿qué hacía esta señora? Nos regañaba, nos obligaba a pasar por la pena de ir al otro día a devolverlo, porque es que a nosotros los estaban formando en esta casa, respete lo que no es suyo, y eso iba con un regaño muy grande, me imagino yo, como un borrador. Entonces, pasa lo mismo, que hoy día el papá le diga, mijo, a mí me gusta mucho lo que está en la red de Vicente Fernández, ¿por qué no me lo descarga? Todo, para que me quede esta, para que. No es como contradictorio que crezcamos diciendo, no coja lo que no es suyo, pero cuando tenemos este mecanismo que es fácil, entre comillas, porque es muy sencillo, como están dadas las cosas hoy día, pidamos que no lo descargue, pero hasta ahí yo no tengo problema, porque eso va a ser para su ámbito privado. Digamos que hasta ahí simplemente están haciendo mano de la herramienta que ahí tiene, y usted lo escucha, lo escucha en su carro, no pasa nada, lo escucha en su casa, no pasa nada. Pero, usted habla ahorita de las emisoras, ¿usted cree que yo voy a hacer un negocio, perdóname la palabra, disculpas al público, robándome la materia prima? No, si yo voy a hacer un negocio, yo presupuesto cuál es mi materia prima, presupuesto que voy a necesitar para mi negocio, y monto en mi negocio. Eso le pasa a un emisor en internet. Entonces, quiero plantear acá, que no es lo mismo un muchacho que está escuchando música, y que por lo mozo le bajó una canción o dos al papá, para que la escuchara en su entorno privado, a un señor que hizo una emisora en internet muy buena, muy bien montada, porque sabe muy bien su trabajo, y hace una muy buena selección de música, conoce el segmento al que le quiere llegar, y tiene una programación muy ágil, muy dinámica, o bueno, el segmento que sea, y le ha llegado, y empieza a vender publicidad, pauta, hacer eventos, etc. Hacer toda la función. Son dos actividades en internet, pero no podemos decir que es la misma, porque ese muchacho, si viene cierto, ojalá y obtuviera de otra forma esa canción, buscando que cohabiten en internet, los derechos de los titulares. Ojo, que yo me encontraba con muchos artistas, con muchos creadores, que dicen, yo quiero que toda mi obra circule en internet, yo quiero. Y entonces, ¿qué hace uno? Se quita el sombrero. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de su derecho. Es que si él es el dueño, puede decir, vale un peso, no vale nada, lo pongo en internet, lo pongo en internet para que lo escuchen, pero no para que lo pongan, para que no lo pongan en un comercial. O lo pongo en internet para que lo utilicen en lo que absolutamente quieren. Ay, mire, que Pepsi puede coger su... Yo creo que eso no va a quedar grabado porque yo uso muchos elementos. Pero sí va a utilizar su... Que la utilice, a mí no me interesa. Qué bueno, que se escuche. Entonces, mire que no es sesgarnos ni polarizarnos, es llegar a un gusto medio y todo esto se resuelve en el respeto. Si es el titular, pues que él decida qué quiere hacer. ¿Hay obras de dominio público? Ok, como su nombre lo indica. Esos no tienen problema. Manuel quiere regalarnos todas sus obras. Bienvenidas y nosotros vamos a ver que las utilizamos. Un gran fotógrafo quiere darnos todas sus fotos. Bienvenidas y cada uno veremos. Uno la colgará en el cuadro, otro será más, no sé, comerciante y le hará algún uso y alguna explotación comercial. Y pues, bienvenido, porque él vivo con esta obra, haga lo que quiere. Pero otras personas van a decir, no, yo sí preferiría vivir de esto y pues en la medida de lo posible, como es mi trabajo, me gustaría que me lo pague. Ah, ok, perfecto. También. Y ya lo que hace más reflexiones porque no he escuchado. Mi nombre es Teddy Pelufo. Yo soy estudiante de música de la Pontificio Universidad Javeriana. Soy miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes. Y voy a hablar, como ya les mencionaba ahorita, voy a hablar un poco como desde la perspectiva de los músicos. Así que lo que nos hace concurrir en este espacio. Voy a empezar diciendo lo siguiente ya. La doctora lo dijo muy bien. ¿No se puede explicar esta ley? Esta ley de las que le han llamado si uno nos empieza a hablar o no empieza diciendo que se marca dentro del tratado del acuerdo comercial, el tratado del régimen convencio que signó Colombia con los Estados Unidos que entró en vigencia el pasado 15 de mayo. Y ustedes repetirán, o sea, recordarán el escenario a mi modo de ver un poco engorroso del trámite de la... de incluso cómo se hizo la ley, ¿cierto? Cómo se está viendo. Eso fue bastante... A mí me indignó bastante porque uno, no hubo un proceso pues como de... como real o profundo pues de discusión de esa ley. Dos, casi que el... creo que es Semana tituló en un artículo legislando para Obama. Era el titular de la noticia por la llamada cumbre de las Américas que se realizó, que todos recordamos. Y más o menos lo que decía el artículo era que había que hacerle y tramitarle la ley rápido al presidente de los Estados Unidos porque necesitaban eso para entregárselo en la cumbre de las Américas para que entrara en vigencia el tratado de bienes y comercios. De hecho, así empieza el documento de la ley, ¿cierto? Dice, por el cual se implementan los compromisos adquiridos en el acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Listo? Exactamente. Bueno, entonces... Yo voy a hacer un mapeo, pues, muy breve de lo que estamos hablando. Para beneficio de unos muy poquitos, digamos, en todo el mundo. Y, digamos, el infortunio de otros muchos, la música como tal, se ha convertido en un negocio que genera, digamos, exorbitante rentabilidad principalmente a unas compañías que se han dedicado a, digamos, a todo el tema de la propiedad intelectual y de la cultura. Se les llama industrias culturales. En Estados Unidos se les dice industrias del entretenimiento. Pero eso tiene una notación que es bastante importante y es, se está hablando de la cultura y cuando se habla de cultura se habla, por ejemplo, de identidad de una nación. ¿Sí? De los elementos que componen esa, en nuestro caso, la colombianidad, por llamarla de esa forma. Eso incluye un montón de elementos de los cuales la música hace parte. Y, pues, en el marco internacional la cultura se presenta como un derecho de los seres humanos. ¿Sí? El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice eso. O sea, todo ser humano y toda persona tiene derecho al goce y al acceso a la cultura y a la ciencia, digamos, a la ciencia y al arte y a beneficiarse de los descubrimientos y de los beneficios que se generen a partir de la ciencia y el arte. Entonces, se marca dentro de un derecho de las personas como seres humanos. Entonces, en esa medida, desafortunadamente, para muchos y afortunadamente para otros muy pocos, la música como elemento de la cultura se ha convertido hace ya un montón de años en un negocio. Ahora, se marca el negocio de la música se marca sobre todo en la industria fonográfica, que hace parte de lo que les estaba comentando de las industrias culturales. eso abarca todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, todo lo que tiene que ver con producción artística. Ahora, no solamente lo de la industria, no solamente arte, también es ciencia, también es desarrollo, digamos, medicina, ¿sí? El tema de patentes y todo ese tipo de cosas. A propósito, hoy se estaba dando en el de esquina, el 6% del PIB de la Unión Europea y el 4% del PIB de América Latina. O sea, no estamos hablando de 2 pesos, no estamos hablando del presupuesto que destina a Colombia para, en materia cultural, estamos hablando del 8% del PIB de los Estados Unidos. Pero incluso en Colombia, todas las ganancias que hay por, 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 concepto de industrias culturales son mayores que las ganancias que hay. Pero son mayores, es que este dato a mí me parece muy diciente y son mayores que, por ejemplo, las exportaciones que nosotros hacemos en productos agrícolas como el café. O sea, les repito, no estamos hablando de cualquier cifra menor. Pero, ¿qué es el 3 puntos de 2005? No, pero en el... y ahorita ¿cuáles 4 o 1? Es como 3.3. ¿Bajo? Sí, va a seguir agrando. Entonces, en ese marco internacional en el que la cultura se ha conseguido como una mercancía más, hemos estudiado toda esta política de la globalización que mencionaba compañero de libre comercio impulsada desde el consenso de Washington, se ha establecido que la cultura también se enmarca dentro de esos bienes transables que se pueden incluir en los acuerdos comerciales. Para un ejemplo de eso, el acuerdo general sobre el comercio de servicios, en inglés GATS. Entonces, ahí se estableció, la OMC estableció que, y poco a poco hay un cliente, digamos, sectores de la cultura o elementos de la cultura que se pudieran negociar en los acuerdos comerciales.